La Corales La Corales Y yo me daño Me siento un poquito Le coge con tu mano Le agarra en el patito Y si te agallas, te agallas, te agallas Y si te tomas, te tomas, te tomas Tanto la vuelta Vení a la cola Que te presenta La Corales La Corales La Corales La Corales La Corales La Corales Quiero saber como es Gira que gira y vaca que vaca Y dando la vuelta y moverla Sensual Sensual Gira que gira y vaca que vaca Gira y dando la vuelta y muevela Sensual Sensual La Corales Te muestro un poquito Para ver como es Muestro un poquito Para ver como es La Corales La Corales Te muestro un poquito Para ver como es Te muestro un poquito Para ver como es Muestro un poquito Bien apretadita Bien apretadita Pero tú te agallas Te toma un poquito Eres apretad porque eres chiquilla ¿Cómo te quedas metida en la copa? ¿Cómo te quedas metida en la copa? La Corales La Corales Y yo me traigo un poquito Te agarro con tu mano Y la agarra despacito Y si te agallas, te agallas, te agallas Y si te atomante, te atomante, te atomante Le doy la vuelta Viene la cola Que te presenta La Corales Con tu tu Corales La Corales Con tu tu Corales La Corales Tu Corales Quiero saber como es Gira que gira y vaca que vaca Y dando la vuelta y muevela Sensual Sensual Gira que gira y vaca que vaca Y dando la vuelta y muevela Sensual Sensual La Corales Yo me traigo un poquito para ver como es Yo me traigo un poquito para ver como es La Corales La Corales Yo me traigo un poquito para ver como es Yo me traigo un poquito para ver como es Yo me traigo un poquito para ver como es Yo me traigo un poquito para ver como es ¡Ok! ¡Sale! 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 Y ¡He regresado linda India, wurde ni podido olvidarteっ Dime si tú ya no me amas Dime yo pedir en tu mano Ay, ay, qué feo yo quererla de veras Qué feo yo llevarla conmigo Pero si tú me das tu mano Te la haré feliz mi hermano Uy, qué bonito el fondo Iré regresado en la isla Porque no he podido olvidarte Dime si tú ya no me amas Dime yo pedir en tu mano Ay, ay, qué feo yo quererla de veras Qué feo yo llevarla conmigo Pero si tú me das tu mano Te la haré feliz mi hermano Ay, ay, qué feo yo設o de la isla La burlita y dice Manda sin gozar Y solamente la burlita Solamente la burlita Solamente la burlita La burlita del pie Solamente la burlita Solamente la burlita Solamente la burlita La burlita del pie Yo tengo la burlita La burlita y la platita Mírala que bonita Mírala como se mueve Se mueve pa' delante Se mueve pa' delante Nunca se queda quieta Sé que te va a encantar Un pasito pa' delante Y un pasito pa' atrás Y un pasito pa' delante Y un pasito pa' atrás Y un pasito pa' delante Y un pasito pa' atrás Y un pasito pa' delante Y un pasito pa' atrás Y veinte y seis Vuelta Veinte y seis Vuelta Veinte y seis Vuelta Veinte y seis Y solamente la portita, solamente la portita, solamente la portita, la portita del pie, yo tengo la portita, la portita de la patita, mírala que bonita, mírala como se mueve, se mueve para adelante, se mueve para atrás. Nunca se quedan quietas, es que te va a encantar, un pasito para adelante, y un pasito para atrás. Y 26, vuelta, 26, vuelta, 26, vuelta, 25. De lo nuevecito, de lo nuevecito de los temas recientes, la leyenda plebe es la puntita. La leyenda plebe es la puntita.